En el espejo, aquel hombre de 72 años contempla su rostro, piensa que la edad es solo una consecuencia de vivir, de viajar por el mundo, de conocer tanta gente. Piensa que son muchos años de levantarse temprano, pero también muchos años de hacerlo con gusto, con entusiasmo. Y esta mañana no es la excepción. A sus 72 años, esa cara reflejada en el espejo no está marcada por líneas de expresión. No, no ha manchado de color blanco su cabello. Las patillas ni el bigote que lleva desde varias décadas atrás siguen intactas, incluso antes de que los hipsters lo pusieran de moda con ese mismo estilo. A través de aquellos anteojos, Patch se ve en ese espejo y ve a un hombre que no ha envejecido. Pero él no está contemplando lo que tú o yo podríamos mirar. Porque para nosotros las arrugas y el cansancio serían evidentes. Para Patch, lo único que existe en ese espejo es la imagen de un hombre que es feliz para dar felicidad a los demás. La historia de Patch comenzó un 28 de mayo de 1945 en Washington. Nació en un hospital y sin saberlo, gran parte de su vida la pasaría en hospitales. No como un paciente, sino como un médico muy especial. Un médico que curaría lo que más necesita sanar a un enfermo. Su alma cansada por los dolores físicos y los tratamientos invasivos. Patch, hijo de un oficial de ejército de Estados Unidos, que murió en Alemania cuando Patch apenas era un adolescente. Su juventud estuvo marcada por el abuso de sus compañeros en el colegio, lo que hoy conocemos como bullying. Como consecuencia de esto, Patch era infeliz y se convirtió en una persona con tendencias suicidas. Fue hospitalizado tres veces durante un mismo año por querer terminar con su vida. En 1963, su madre lo llevó a un hospital psiquiátrico. En ese lugar, Patch se encontró con Rudy, un hombre que sufría alucinaciones, temeroso de las ardillas, alérgico al pasto y además que comía papel higiénico. A diferencia de los médicos de aquel hospital que ignoraban a Rudy, Patch prefirió jugar con él para que dejara de tener miedo. Y fue así como descubrió que la diversión y el buen humor también podían generar un beneficio en los enfermos. Al salir del psiquiátrico, decidió que ya no intentaría volverse a matar, sino que iba a trabajar por eso. Después de terminar la secundaria, Patch se inscribió en la Universidad de Virginia Commonwealth, donde obtuvo el título de doctor en medicina. En 1971 fue esto. En esa época comenzó a soñar con un lugar donde los pacientes pudieran ir sin tener que pagar, un lugar amistoso, alegre, donde nadie tuviera miedo. Miedo como tienes en los hospitales, que asustan a muchas personas. Ahora, mirándose en el espejo, Patch se acomoda a los anteojos y abotona el cuello de su camisa holgada de colores chillantes. Ajusta una nariz roja grande de plástico que coloca sobre su propia nariz y camina por los pasillos de aquel hospital. De uno de los tantos países que visita cada año, decidido a curar a los enfermos, con lo que lo ha convertido en el médico más famoso del mundo. Por ser el médico de la risoterapia. Desde el año 2007, Patch Adams, el médico de la risa, visita México para impartir sus conferencias en el Congreso Mundial de Estudiantes de Medicina en Cancún. El hombre que fue considerado como un loco soñador, hoy en día es uno de los médicos más reconocidos porque no solo ha demostrado que efectivamente la risa contribuye a mejorar el estado emocional de los enfermos, sino que también influye en la parte biológica. A ver, ¿cuántos de ustedes que me escuchan, cuántos han estado enfermos y van al médico, han recibido una receta donde dice, ¿reír por cinco minutos cada ocho horas? Ay, creo que ninguno, ¿verdad? Y, ¿saben? Esta es una indicación tan sencilla y aparentemente absurda, pero podría tener efecto para mejorar nuestra salud. Sigmund Freud atribuyó a las carcajadas la cualidad de eliminar de nuestro organismo la energía negativa. Algo que ya se demostró científicamente al comprobarse que el córtex cerebral libera impulsos eléctricos, un segundo después de comenzar a reír. La primera vez que empezamos a reír es más o menos como a los cuatro meses de edad. El cerebro emite una orden que origina la segregación de endorfinas en la corteza cerebral. En ese momento, en ese lugar, es donde se ubican también la creatividad y la capacidad para pensar en el futuro. Conforme crecemos adquirimos madurez, pero perdemos la espontaneidad de dejarnos llevar por la risa, de ver el lado positivo y cómico de lo que nos ocurre en la vida. Porque así, aunque hay aspectos negativos, no me van a decir que no hay también muchas cosas graciosas que pasan diario y que la mayor parte del tiempo ni le hacemos caso porque estamos muy estresados. Con caras largas, ojo de huevo, bien amargados. Ay, no. La solución a muchos de nuestros males emocionales, pero también físicos, están en reírnos. Reírnos de la vida, reírnos de los problemas, reírnos de nosotros mismos. Pero como les dije, si no me quieren creer a mí, bueno, pues créanle a los científicos que han hecho cientos de estudios sobre la risa y el buen humor y que han comprobado todos los beneficios de la risa. Por ejemplo, ¿saben cómo luchar contra el insomnio? Riéndose a carcajadas. ¿Saben cómo prevenir los infartos? Riéndose a carcajadas. Sí, porque los espasmos que se producen en el diafragma cuando reímos, fortalecen los pulmones y el corazón. Bueno, hasta podemos ahorrar en cremas para las arrugas con la risa porque tiene un efecto tonificante en la cara, lo cual es un doble beneficio para nosotros las mujeres y, por supuesto, para ustedes, señores, que nos encanta vernos jóvenes y al mismo tiempo ser atractivos y atractivas con ese brillo que la felicidad no compra en una crema, sino que lo refleja en nuestro rostro de manera gratuita. La risa genera endorfinas en nuestro cuerpo, que es lo mismo que si tomamos un analgésico, por ejemplo, para el dolor. Reduce la presión arterial, refuerza el sistema inmunológico y nos enfermamos con menor frecuencia. ¿Han notado esto en las personas que conocemos? Ubiquen a aquellos amigos o familiares que se la pasan riendo y haciendo chistes. No el chistín, este pesado payaso, no, 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 el que cae bien, el que tiene buen humor, el que tiene buena actitud frente a la vida. ¿Han notado que esas personas se enferman muy poco? Reír a carcajadas provoca que vibre toda la cabeza, se despeje la nariz y el oído, mejora la digestión, ¿saben por qué? Por las contracciones de los músculos abdominales, mejora la respiración, pero también ayuda a nivel psicológico eliminando el estrés y la depresión. Cuando reímos, estamos incrementando la autoestima, la confianza en uno mismo, la risa combate miedos, fobias, timidez. Permitirnos reír facilita la comunicación con otras personas, expresa emociones y favorece además la existencia de lazos afectivos, porque reír nos ayuda a potenciar la creatividad y la imaginación. Hoy te invito a dejar el estrés a un lado. Es en serio, es neta, darte la oportunidad de disfrutar de la vida, darte permiso de ser feliz. Pruébalo, aunque sea por un día. Y no me voy al extremo de arriba y aquí no pasa nada y vivan los optimistas. No, 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 no. No, compruébalo. Trata de aligerar más el peso. Trata de sonreír un poco más. Vamos a hacer una prueba. Hoy todos vamos a intentar una risa. Cuando ya está el estrés a todo lo que da, a ver, cuando ya te sientas atrapado, no sé, en el tráfico, en el transporte público, cuando te empujen, cuando lleguen los hijos a decirnos que necesitan dinero, que les fue mal en la escuela, cuando el compañero de trabajo nos hace caras porque se levantó de malas, cuando un tarugo nos mienta a la madre en la calle, cuando el jefe nos encarga más trabajo, cuando no comemos, cuando el novio o la novia llegan media hora más tarde. Para ahí, para. Ríete un momentito. Y por favor me escribes. Escríbeme en Twitter, arroba QTF, o en Facebook, Fernanda Familiar. Me mandas un correo o lo que quieras. Me hablas por teléfono. Tú me encuentras, sabes dónde estoy. Aquí cerca de ti. Y cuéntame tu experiencia. Fíjense. Yo mañana leo sus comentarios en el programa sin falta. Verás que a pesar de que la vida está llena de problemas, de violencia, de sinsabores, con ese sentido agridulce cotidiano, también nuestra actitud es importantísima frente a todo esto. Aquí hay de dos sopas. O las sufrimos y nos enfermamos, o las enfrentamos con buena actitud y gozamos la vida. Alégale. No hay más para dónde. Alégale. Hoy, como todos los días, te digo que en México somos más los buenos. Y también somos más los que queremos tener una mejor actitud. Así es que date la oportunidad. Ándale. Una sonrisita. Ándale, no se ponga rejego. Tantito. ¿Por qué no te estás riendo? Ríete tantito. 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 ¡Estoy! Ja, 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 ja.